Uno de los grandes desafíos de los últimos años es no solamente mejorar la capacidad y el procesamiento de la tecnología, sino también hacerla más portable. Dos fabricantes de PC presentaron una nueva computadora con forma de mochila. Esta idea nació como respuesta a la necesidad de ofrecer una forma en que las experiencias de realidad virtual sean más creíbles. Los lentes de realidad virtual más poderosos del momento requieren usar una computadora con gran capacidad para funcionar y están unidos a ella por un cable muy largo. Usan incluso sensores para determinar los límites de la habitación en la que se encuentra el usuario y la zona de confort en la que se puede mover sin golpearse con un mueble o con una pared. Pero poder caminar libremente cambiaría notablemente esto, tanto para la realidad virtual como para la realidad aumentada. En este camino van HP y MSI con sus nuevos modelos. El modelo de HP todavía no tiene nombre, pero es parte de una línea de computadoras para gamers. El gabinete mochila pesa un poco menos de 5 kilos y usa dos baterías para dar vida al equipo durante una hora aproximadamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!